Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagran, una mañana del lunes veinte de enero, hoy inicia clases todo el sector público y privado del país, ya todos los niños y niñas van para clases, las calles en San Salvador, sobre todo, están llenas de vehículos, un tráfico tremendo que se ha generado hoy, esta mañana, porque ya inician las clases, estamos listos para llegar con nuestra propuesta de esta mañana de lunes, hoy está conmigo el padre Juan Vicente de Chopin, para hablar del país, vamos a hablar del país, de aquellas cosas que están pasando, del tema del agua, imagínense que hay un problema grave del agua que está llegando con mal olor y mal sabor, dicen que no hace daño, pero todo el país casi, creo yo, está contaminado con esa agua, o parte del área del centro y la parte paracentral del país, creo que está llena con ese agua potable, que tiene mal sabor y mal olor, las autoridades se han declarado en emergencia, andan repartiendo botellitas de agua por todos lados, al principio negaron la información, dicen que es un problema de algas en el río Lempa y que esto pues está causando muchos problemas, no hay una posición técnica clara sobre el asunto del agua, ni las organizaciones sociales se han pronunciado sobre esto, los políticos están haciendo algunos comentarios, pero las organizaciones serias en estos temas no se han pronunciado, las autoridades dicen, bueno, luego dijeron hay que hervir el agua, al principio dijeron no, es nada más un rumor, pero lo han aceptado y ahora tenemos este problema de un mal olor y un mal sabor en el agua potable que llega a todos los hogares del país, bueno esas son las cosas que están pasando, una nueva caravana de personas que quiere irse a los Estados Unidos, se está concentrando en el salvador del mundo, han capturado al líder de ellos para que este evitar que siga promoviendo a esta gente, pero los problemas están ahí, ese grupo dicen quería irse, no sabemos a qué obedece esta situación, pero son las cosas que están pasando en el país, saludamos al padre Juan Vicente Chupín, buenos días padre, buenos días Julio, un placer, gracias por venir, compartir con este gran ajolote de vehículos, si, todavía no cuando pasé no estaba tan grave, pero se veía la tendencia ya fuertísima, sobre todo creo yo en los sectores cercanos a los centros de educativo, verdad, así que un placer compartir con usted, gracias padre Chupín, con la tira de esta mañana que precisamente habla del inicio de las clases, hoy inicia el año escolar, dice, el 2020, aquí está, el inicio del año escolar, ahí están las maestras ya en las clases, bueno, un buen año para todos los estudiantes también y los maestros, padre, este problema del agua, no he visto organizaciones sociales que se dedican a estos temas hablar seriamente de esto, no se sabe como con tanta noticia falsa que corre, no sabe uno a qué atenerse, lo único que está viendo que el mismo ejército y los funcionarios andan repartiendo botellitas de agua en el país, pero no se conoce, la gente no tiene claridad sobre este tema del agua, nos hace daño, no nos hace daño, está pasando, son problemas graves que pueden estar pasando. Bueno, en primer lugar, una cosa muy importante que hay que entender es que el agua es una cuestión vital, o sea, tiene que ver con la vida de las personas y es un tema muy sensible. Entonces, por una parte hay un problema real de abastecimiento de agua, en primer lugar, en segundo lugar, hay una tendencia a la privatización del agua en el sentido de que las empresas, los grupos empresariales, más que todo las empresas constructoras la utilizan mucho, y la industria, como la Coca-Cola, los que hacen jugos, etcétera. Y en tercer lugar, la población que la necesita, pero es un tema vital, o sea, no es sólo un recurso administrado por el Estado, que también lo es, porque estas distinciones son muy importantes, el agua es un recurso cuando es administrado por por el Estado, es una mercancía cuando es administrado por la empresa privada, es decir, cuando es comercializado, y es un recurso natural cuando se trata de las personas, es decir, de la población, cuando lo utiliza, se puede entender de distintos modos. Entonces, cuando sale alguna noticia en el sentido de que la calidad del agua está llegando a los hogares en mal estado, entonces se puede convertir en una situación política, evidentemente, como la salud, la educación, pues son elementos esenciales para el desarrollo de la persona. En este sentido, pues yo creo que por una parte hay sí una tendencia a politizar el tema, y quien lo ha promovido evidentemente tiene una intencionalidad y el gobierno pues debe saberlo, o ya lo saben. Pero también hay que decir que la calidad del agua en El Salvador, bueno, primero es escasa, primero, el recurso agua en El Salvador está mal administrado, y en segundo lugar, es de mala calidad. Entonces, para que usted tenga una idea, una cosa muy importante sería que usted trajera un microbiólogo, por ejemplo, que fuera, digamos, aséptico, que no esté vinculado a ningún partido político, e hiciera las pruebas. Y usted, Julio Villagrán, dice, voy a hacer un periodismo investigativo, y le voy a pedir a un equipo de microbiólogos que me digan cuál es la calidad del agua, en una frecuencia que de seis meses, ¿verdad? Va usted haciendo los análisis, en seis meses, no necesitaría seis meses, en tres meses podría ser, y al final los microbiólogos le dicen, mire, este es el informe. Primero, el agua no cae, ¿verdad? Con frecuencia, constantemente, en los hogares, sobre todo en los barrios más populares de El Salvador, Mapopa, Mexicanos, Soyapango, o sea, es muy irregular. Y segundo, le dirían, porque no es el tema de ellos, la regularidad del agua, de la caída del agua, sino, mire, está contaminado, tiene heces fecales, y le van a empezar a decir, o le van a decir, es de buena calidad, pero ese tema se puede investigar. O sea, ya no sería un tema solo político, podría tener un impacto político, como lo está teniendo ahorita, pero más que todo nos interesa a nosotros saber científicamente cuál es la calidad del agua. Entonces, los microbiólogos le pueden decir, haciendo las pruebas de laboratorio, mire, esta es la calidad del agua en El Salvador. Por tanto, este es un tema muy sensible. Pero también políticamente, padre, porque muchas poblaciones no tienen la frecuencia de agua. Por ejemplo, esperan una vez al mes, una vez cada 15 días, que llegue el agua. Y realmente esto es una afectación que luego pues los políticos podrán matizarla, pero es un problema que se está viviendo. Hoy dice la gente, mire, si a mí no me cae el agua, no me preocupa de lo que está pasando ahora. Pero hay poblaciones que realmente demandan agua y no le llega. Sí, lo que pasa es que si usted como dirigente político y como presidente de un país se promueve usted mismo como alguien que va a cambiar las cosas, o sea, que va a revolucionar esto, la población le va a empezar a exigir en los temas esenciales, vitales. Y eso es lo que está sucediendo. Es decir, si usted dice, no, yo voy a revolucionar esto, bien, empecemos con el agua, que es algo esencial. Entonces hay personas, por ejemplo, en El Salvador, que tienen que acopiar agua, es decir, reservar agua a las dos de la madrugada. Eso no es normal, porque esas personas se levantan a las cuatro, a cinco de la mañana a trabajar. Entonces las personas van desveladas. Eso impacta en la economía, porque el trabajo que están haciendo no es efectivo, en el sentido de que están mal dispuestos, indispuestos, en el sentido que van desvelados. O sea, todo tiene un impacto en la economía, en la política, pero ciertamente este es un tema que se presta a la politización. El Papa Francisco ha dicho en su encíclica Laudato Si que el agua es un derecho humano. Entonces, al decir que es un derecho humano, el tema de la comercialización del agua no debe ser la prioridad, sino el consumo que hagan las personas de este recurso. Y tiene que ser de calidad, porque eso es lo que exigen las organizaciones sociales. Cuando usted decía que las organizaciones sociales sobre este tema no se habían pronunciado, es porque las organizaciones sociales están concentradas en el tema de la privatización del agua. Es decir, ahí donde los grupos empresariales están construyendo sus complejos habitacionales, está destruyendo las reservas, como es el caso del Valle del Ángel, que toda esta zona de Apopa, que es Altepeque, Nejapa, son afectadas. Ahí sí se han pronunciado y usted lo sabe muchas veces. Este caso no se han pronunciado porque se necesitan los estudios técnicos requeridos para hacerlo, pero yo creo que sí es el caso. ¿Amerita? Amerita, sí, porque es un tema muy sensible. No habíamos visto, entiendo yo, vamos a hacer la pausa, pero vamos a manejar esta idea, padre. Yo creo que no habíamos visto, por lo menos yo no recuerdo una afectación a la calidad del agua como en este momento. ¿Qué ha pasado? Dicen que es un problema de que hay algas del agua que viene del río Lempa y que eso ha contaminado el agua. Pero realmente es una situación muy preocupante que no se había dado el mal olor, el sabor a tierra, dice la gente que tiene el agua, nos afecta o no nos afecta para la salud. Inclusive se han hecho bromas de algunas declaraciones del presidente de Landa sobre estos temas que dice, bueno, esto hasta me va a ayudar a adelgazar. Son cosas que andan ahí circulando que supuestamente ha dicho el presidente de Landa. Pero realmente este tema no es tema de broma, creo que es un tema de afectación de la salud de toda la población y debería ser una prioridad, digamos, de los gobiernos y de este gobierno el tema del agua. Vamos a ir platicando con el padre Juan Vicente de Chopin invitado esta mañana. Este es un tema interesante que debemos de conocer la posición del gobierno. No solamente se trata de repartir agua, se trata de ver cómo se soluciona el problema de la contaminación del agua. Ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagran. Por cada remesa familiar que recibes en las cajas de crédito en los bancos de los trabajadores del sistema FEDECRÉDITO, recibirás un raspable con el que podrás ganar una remesa extra instante de 50 dólares por un año. Consulta la base de esta promoción en nuestro call center 2221-3333. En el sistema FEDECRÉDITO queremos darte una mano. Este espacio es por cortesía del sistema FEDECRÉDITO. El padre Juan Vicente Chopin me acompaña esta mañana de lunes sobre el tema del agua. También quisiera aclarar que María Chichilco, que había sido programada para estar con nosotros, anoche me llamó y se disculpó porque la instrucción de Capres de Casa Presidencial era no comparecer a la entrevista de encuentro con Julio Villagran. Esperamos que los funcionarios también, como decimos, den la cara en este tema, la población merece estar informada de lo que está pasando en diversos temas de la vida nacional. Ya nos había pasado con varios funcionarios de gobierno que no han aceptado venir a este espacio. El último fue el joven Henry Flores, que confirmó venir y a última hora también nos dejó esperándolo. Ayer María Chichilco se disculpó de no poder asistir cuando de Casa Presidencial me llamaron para decirme que ella no iba a venir a la entrevista. Yo me comuniqué con ella y platicamos y ella me dijo, sí, es así. Me dijo, se va a hacer lo que ellos dicen. Eso fue la posición de nuestra buena amiga María Ofelia Navarrete, María Chichilco, que ayer platicábamos sobre estos temas. Y inclusive andaba ella haciendo donación de agua en alguna población de San Salvador. Padre, esto no se había visto realmente una afectación así muy generalizada en el tema del agua, aunque pudiéramos decir tenemos, como usted dice, tal vez baja calidad del agua, el bajo suministro también, que está ahí, que todos los días la gente sale protestando, diciendo dónde no hay agua. Pero una afectación como esta, que pudiera estar lindando en afectaciones a la salud de la gente, no las habíamos visto, creo yo. Bueno, con respecto también a lo que decía usted, que no vino María Chichilco, el que le mandó un saludo, una persona muy agradable. La saludé hace algunos días en Chalatenango. También tenemos un canal local en San Vicente, invitamos a otro funcionario del gobierno y nos dijo lo mismo, que tenía que pedir permiso a la Casa Presidencial. Entonces yo digo que este tipo de veto, de aparecer libremente en la televisión, en el caso de los funcionarios públicos, es muy parecido al sistema comunista o al sistema nazista, por lo cual hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Es decir, los funcionarios públicos deben tener el derecho y la posibilidad de tener su punto de vista de las cosas que están sucediendo en el país y no ser vetados. Esa forma de prohibición no es propia del Estado de Derecho y de la Libertad. Bien, el tema del agua, yo pienso que sí, Julio, que siempre ha habido problema con el tema de la calidad del agua, es un tema recurrente. Lo que pasa es que, repito, si el gobierno actual se presenta como un gobierno que quiere hacer las cosas de otro modo, y yo quiero creer en ello, entonces la población les va a empezar a exigir y los medios de comunicación juegan un papel muy importante en este caso. Entonces, no es extraño que a un gobierno que se dice que va a hacer las cosas de otro modo, se le exija, no solo en el agua, en la educación, en la salud, y eso va a ser ya un tema recurrente. Este es solo un primer tema que va a salir así de impacto vital en la población, sino que van a venir otros que ya me imagino que están agendados en la agenda mediática. En este sentido, pues, quedan dos posibilidades. O bien el gobierno se mueve a bajo perfil, no diciendo que va a revolucionar esto, sino que va a intentar, en cierto modo, paliar la situación, o bien lo soluciona. O sea, tiene dos opciones. Si hace lo primero, va a perder el capital político. Es decir, la población va a empezar a perder la credibilidad que le ha dado al gobierno. Pero si el gobierno soluciona efectivamente el problema, y eso es lo más importante, no es el tema del debate político, sino la presión que está ejerciendo la población. En este momento histórico es muy importante. O sea, aquí el protagonista, en esta coyuntura política, no es el presidente, es el movimiento social. Que si no es este presidente va a ser otro. Pero a mí lo que me interesa y que debería interesarnos a toda la población es el movimiento social. Eso hay que mantenerlo. Entonces, no me parece extraño que un problema, que no es de ahora, sino que el tema de la calidad del agua viene de años pasados. De la, digamos, de la frecuencia de la caída del agua en las casas de la población trabajadora, sabemos que eso es de décadas, que no es frecuente, a no ser en las zonas altas, ¿verdad? Y como decimos, pues, bien estantes del Salvador. Entonces, esto va a ser un tema que no va a desaparecer de la agenda política y del debate. Por consiguiente, esos son los dos caminos. O bien el gobierno le baja tono al tema de revolucionar las cosas más delicadas en El Salvador, o bien soluciona el problema. Si hace lo primero, es decir, si le baja tono, entonces la población va a empezar a perder la confianza en el Estado, en el gobierno, en este caso. Claro, el gobernar no es fácil. El mismo presidente tuiteó ayer, entiendo, diciendo, gobernar no es fácil. Nadie ha dicho que es fácil. O sea, enfrenta el primer tema que el presidente muy certeramente enfrenta es el tema de la delincuencia. Y hay resultados sobre esto. Pero aquí, todos los días, así es el país, así es un país, todos los días hay problemas. Hoy tiene que enfrentar el problema del agua. Sí, sí, correctamente. Vaya, el tema de la seguridad, yo creo que él lo ha afrontado en modo represivo. Es decir, ha sacado, bueno, ya estaba en las calles el ejército y la policía pues siempre lo ha estado. Y él intensificó eso y lo acentuó. Y el efecto lo conocemos. O sea, numéricamente las estadísticas han bajado. A no ser que se organice algún tipo de asesinato ya para provocar al gobierno. En realidad, pues las estadísticas han bajado. Pero es un tipo de solución, vamos a decir, momentáneo en el sentido de que si no se solucionan los problemas vitales como el tema del agua, el tema de la salud, el empleo. O sea, el repunte cuando salga este gobierno y no pueda sostener económicamente, ¿verdad? Mantener la policía en un estrés diario en las calles, va a volver el fenómeno. Entonces, el asunto es solucionarlo de raíz, es decir, invertir más en el tema del empleo, en el tema de la educación, que es algo muy, muy importante para que se rebajen los niveles de violencia. Porque es un tema que a las personas no es que les guste ser violentas, es decir, andar matándose entre unos y otros porque el sentido de la preservación de la vida es un instinto básico. Es decir, nadie quiere morirse así voluntariamente, a no ser un suicidio por cuestiones sentimentales o por una afectación psíquica. Excluyendo esos dos casos, las personas normalmente no quieren morirse. En este sentido, el tema represivo ha funcionado, pero tiene un tope, un tope económico y un tope también en el estrés de los que andan en las calles, o sea, los policías y los soldados. Ellos necesitan también sostenerse psicológicamente en esta situación. Considero que hay que atacar las causas, es decir, el tema educativo, el tema del empleo. Son dos elementos muy importantes para rebajar los niveles de violencia en El Salvador. Cada día habrá temas de agenda y también se van a necesitar recursos, padre. El presidente de la República también ha enfrentado hoy con un presupuesto muy limitado, un país que económicamente crece muy poco. Algunos dicen, mire, debería recolectar más impuestos, debería ser efectivo aquello que se prometió de que hoy todo el mundo va a pagar sus impuestos, porque hay mucha evasión, sobre todo de la gran empresa, porque necesidades va a encontrar el presidente de la República, miles de necesidades para solventar en el país, pero sin recursos será muy difícil. Bueno, pues sí, evidentemente El Salvador es lo que es, ¿verdad? No podemos tener un presupuesto como China o Estados Unidos, ¿verdad? No estamos a ese nivel. Por consiguiente, además el presidente tiene que hacer cuentas con la Asamblea Legislativa, que también participa en la aprobación del presupuesto, y en este sentido, pues, él ha manifestado, ¿verdad? El señor presidente ha manifestado que en la Asamblea tiene, pues, un obstáculo grande, dice él, para sacar adelante la economía del país y toda la cuestión social del país. Bueno, tendríamos que ver al 2021 cómo se comporta la población para ver si le dan el apoyo a él o no, pero en todo caso él descarga responsabilidad sobre los diputados y diputadas en este tema. En todo caso, sí, él necesita, no solo él, cualquiera que esté en el poder va a necesitar los recursos para afrontar esta situación, pero los recursos son proporcionales, ¿verdad? Es decir, una población educada, por ejemplo, no bota basura, así en cualquier parte, por consiguiente no hay que invertir en estar procesando esa basura, porque si todos botan basura, entonces hay que procesar la basura. En el país no tenemos plantas así procesadoras, así industriales grandes, en las cuales la basura produzca energía eléctrica, por ejemplo, por vía de combustión, como es en otros países. Si las personas no están educadas, una persona no educada sobrepasa en una vuelta, en la carretera, por ejemplo, y provoca un accidente grave. Entonces esto impacta en la cuestión de la salud, en el gasto de la salud. Entonces el presidente puede hacer miles de cosas intentando solucionar estos problemas, pero si no se le apunta a la raíz, siempre el presupuesto va a ser alto. Y si fuera alto por cuestiones tecnológicas, pues no habría problema, pero en este caso es alto porque hay cuestiones que están vinculadas a la educación, a la salud, a los problemas fundamentales del ser humano en El Salvador. O sea que hay que apuntarle a la raíz de los problemas, no a estar paliando situaciones que pueden solucionarse en las causas. Claro. Padre, vamos a hacer una nueva pausa. Mire, el viernes pasado me acompañó el joven economista José Luis Magaña y hablábamos con él del tema de los acuerdos de paz. 28 años se cumplieron, padre Chopin, sobre este tema. Y una de las banderas por las que teníamos un conflicto era el tema de la injusticia social en el país, el tema de la desigualdad social en este país. Pero luego de los acuerdos de paz, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado una mayor igualdad social. Los pobres han tenido una buena oportunidad para salir de su extrema pobreza. De sus necesidades básicas. ¿Qué hemos logrado? Estamos frente a nuevos tiempos políticos, un nuevo presidente, un presidente joven, con mucha visión, que representa a un buen sector de la población joven de este país. El país puede respirar nuevos aires, pero después de todo eso, ¿de qué nos sirvió el conflicto? La gente dice, ¿y para qué nos sirvió el conflicto? De eso quiero que platiquemos cuando regresemos después de la pauta. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán Gánate una remesa extra al instante de 50 dólares por un año a retirar tus remesas familiares en las cajas de crédito en los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Puedes hacer una llamada al Call Center 2221-3333 para ampliar sobre esta promoción. En el Sistema Fede Crédito queremos darte una mano. El padre Juan Vicente Chopin me acompaña esta mañana. Padre, celebramos 28 años de los Acuerdos de Paz y la gente muchas veces puede hacer un resumen un poco rápido. ¿Qué logramos con todo esto? ¿El país logró esa igualdad social que necesitaba, eso de la injusticia que tanto se reclamó? Bueno, hay que distinguir, ¿verdad? Una cosa, bueno, sí, una cosa importante fue que se terminó el conflicto armado entre dos ejércitos regulares, ¿verdad? Digamos, la parte del gobierno, el ejército estatal y el ejército popular, ¿verdad? Que eran dos ejércitos armados, eso sí se terminó. Pero el conflicto social sigue porque eso, bueno, además es inevitable, ¿verdad? Que en una sociedad hayan problemas, pero en este caso todavía sigue el conflicto social y el conflicto social está vinculado, como decíamos, a situaciones de injusticia. O sea, la población en general debe tener acceso al ejercicio del derecho en su forma básica. Ahora, últimamente yo he estado analizando, estaba leyendo la política de Aristóteles, el libro La Política, y me llama la atención que estos hombres son genios porque ya visualizan lo que puede suceder en un Estado, incluso para nosotros nos puede ayudar mucho. y Aristóteles decía que el gobierno debe estar en función de la población, es decir, de las bases populares y que si no logra estar a ese nivel puede decantar el gobierno en una tiranía y esto puede darse en El Salvador. Y la guerra que nosotros pasamos, la última guerra civil, ¿verdad?, tenía que ver con eso. O sea, los problemas de tenencia de la tierra, que pocas personas disfrutaban de tremendas extensiones de tierra y las reformas agrarias que se fueron dando, o por lo menos se intentaron dar, generaron un conflicto muy fuerte en El Salvador. Y en ese sentido, pues, los acuerdos de paz terminan con el conflicto armado entre dos ejércitos regulares. Perdón, pero el conflicto social no ha terminado, ese continúa. Es un problema permanente en El Salvador. De tal manera que yo creo que si nosotros analizamos, uno de los aspectos muy importantes que se ha logrado, por ejemplo, es la libertad de expresión, ¿verdad? En tiempos de guerra yo no podría estar diciendo estos temas aquí porque de repente a la salida de la entrevista me estaban esperando o para torturarme o para matarme. Eso se ha logrado mucho. También el tema de la protesta popular se ha desarrollado mucho. Lo que pasa es que ahora estamos en una etapa histórica distinta, que es la Cuarta Revolución Industrial, en la cual las personas se expresan más por los medios digitales y no en la calle. Entonces, tal vez eso es lo que genera un poco de confusión, pensando que ha cambiado o que se ha perdido el sentido de la exigencia de los derechos. Yo creo que no. Se mantiene, pero ha cambiado el escenario cultural, el momento histórico. Entonces, las personas prefieren manifestarse en el Facebook, en el Twitter, y eso es bien evidente. Pero yo sí creo que hemos avanzado. Pero se requiere, a mi modo de ver, yo siempre insisto en este punto, dos cuestiones. Se requiere la Revolución Industrial, que eso lo pueden hacer los grupos empresariales, o en el caso, ¿verdad?, de que haya un gobierno totalitario, también lo puede hacer. Es decir, que una figura adquiera, un presidente adquiera una fuerza tal que pueda determinar las tres magistraturas principales, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Si la población vota, por ejemplo, en el 2021, por Nayib Bukele, es decir, si le da la mayoría calificada, mayoría absoluta, creo que le dicen, en los diputados él tendría ya dos magistraturas, tendría el Ejecutivo y tendría el Legislativo. Y como por tradición, el Judicial, la magistratura judicial se pliega, ¿verdad?, según... Al Legislativo. El Legislativo es el que elige, digamos, al órgano judicial. Al órgano judicial, pero no solo eso. Ese es un buen punto. Es decir, el Legislativo determina el órgano judicial, pero una vez que están elegidos los del órgano judicial, la tercera magistratura, ellos tienen libertad, pueden tomar decisiones. Pero, por tradición, en El Salvador, el poder, digamos, judicial se pliega, o sea, se deja dominar, ya sea por los grupos empresariales, por el gobierno o por el legislativo. Son las tres instancias más fuertes que tiene El Salvador actualmente. Entonces, hay que esperar prácticamente hasta el 2021 para ver cómo se comporta la población respecto de este tema. Y hay escenarios posibles. Y está vinculado al tema de los acuerdos de paz. O sea, el acuerdo de paz tendría que cumplirse en todas sus formas, en lo que se refiere a la reforma profunda del sistema judicial que está escrito en los acuerdos y que no se ha hecho. Estamos esperando eso. En el tema del modelo económico imperante y en el tema, pues, del ejercicio del poder en las tres instancias que ya mencionamos. Entonces, si la población, y yo creo que es muy probable eso, si la población le da la mayoría absoluta a Nayib Bukele, él tendría dos magistraturas. O sea, el ejecutivo y el legislativo. Prácticamente, la tercera magistratura, que es el judicial, el poder judicial, se va a plegar, ¿verdad? Al ver que tiene dos contrincantes fuertes y estaría focalizado en una sola persona, que sería el presidente. Entonces, sería el soberano absoluto. No podemos decir, como decía Aristóteles, que era, que será un monarca, es decir, un rey, porque eso, aquí en El Salvador no existe ese sistema, pero sí un soberano absoluto. O sea, se concentraría el poder en el presidente. Ya, de por sí, El Salvador, por tradición, es un sistema presidencialista. O sea, tiende a idealizar al presidente, como que si no existiera en el Estado y en el gobierno otros poderes que puedan determinar el rumbo del país. Pero eso es así por tradición. Ahora bien, si la población deposita todo el poder en el presidente, lo haría soberano absoluto, Aristóteles dice que se tiene el peligro de la tiranía. O sea, que tengamos un tirano, porque si él tiene todo el poder, podría, por ejemplo, proponer la reforma de la Constitución. Y si tiene la mayoría, la correlación, en el legislativo puede hacerlo. Necesitaría dos periodos, ¿verdad?, legislativos. Pero de todos modos, si el movimiento social lo apoya, él podría reformar la Constitución. Y si la población lo sigue manteniendo en el poder, esos diputados se mantendrían y sostendrían la reforma que ya se hizo en la primera legislatura. Muchos analistas me han dicho... Pero lo que quiero decirle yo, este Julio, es que el tema de los acuerdos de paz no es una cosa aislada. Que están los acuerdos de paz aquí y la realidad del país separada. No, no. Eso es vinculante. Es decir, lo que se llevó a cabo en los acuerdos de paz tiene que ver con una parte de la historia del Salvador. Lo que pasa es que en la Cuarta Revolución Industrial la memoria histórica se pierde mucho. Y eso es bien fácil de demostrarlo en el sentido del ejercicio de la digitalidad. Es decir, si yo tengo un Facebook, una cuenta de Facebook, y en mi muro yo posteo algo, y después de media hora solo tiene dos likes, quiere decir que a las personas no les interesa. Entonces ya te olvidan. Pero si tú posteas algo en este momento histórico y en los primeros 30 minutos ya llevas 500 likes o 1000 likes, quiere decir que ese post a las personas les interesa. Pero las personas están viendo el presente histórico y tienden a olvidar la memoria histórica, que es más larga y es más compleja. Pero ese es el momento que hay que entender. Entonces, lo que yo digo es que la concepción del tiempo ha cambiado mucho. O sea, se tiene un presente sin historia. Y el presente pretendemos que sea constante, pero eso no es posible. O sea, el presente siempre tiende a pasar. Y esto nos va a llevar entonces a que analicemos bien. Yo pienso que la población, pienso, opino personalmente, que la población votó correctamente en el tema presidencial. Porque estaba repudiando los dos partidos que se les exigía que hicieran. Al partido Arena se les exigía que hiciera la revolución industrial porque ellos tienen los medios de producción. Y al FMLN se les pedía que hiciera la revolución cultural porque ellos estuvieron en el gobierno, en el Estado. Y el Estado domina el Ministerio de Educación. Pudieron haber hecho Arena la revolución industrial y al FMLN la revolución cultural. No la hicieron, entonces la población los repudia. Pero en este caso, en el caso del escenario político del 2021, electoral en este caso, es distinto. Es decir, la población tiene que analizar bien si quieren ellos darle todo el poder a una persona o quieren mantener el equilibrio. Lo que sucede, como ya sabemos, es que en el poder legislativo hay una corrupción extrema. Y por tanto la población duda mucho. Dice, si nosotros le damos el poder al presidente, podemos decantar en una tiranía. Si le damos de nuevo el poder a los legisladores, entonces vamos a seguir en la corrupción. En esa diatriba está la población, pienso yo. Pero una cosa es muy cierta. La gente prácticamente se queda sin opciones políticas por lo que usted ha dicho. O sea, los dos grandes partidos de este país, en los últimos años, Arena y El Frente, tuvieron sus oportunidades y al país no lo cambiaron, no lo transformaron, no avanzaron. No avanzaron como la gente demandaba que avanzáramos. Y aparecen temas, padre, que tal vez no son nuevos, pero sí se conocieron más. Por ejemplo, el tema de la corrupción. ¿Cuánto dinero se pierde? ¿Cuántas cosas no se hacen? Porque funcionarios se roban los dineros. Cosa que antes no la conocíamos, aunque pasara, pero no la conocíamos. Pero en esta nueva era política, el mismo presidente Bukele comienza a hacer un destapo importante en el tema de la corrupción. Sí, mire, yo pienso esto. Y quiero externarlo a los televidentes también. Hay que seguir apoyando el movimiento social. No las figuras que sostienen el poder, el movimiento social. O sea, el movimiento social es lo más importante, lo que nos interesa a nosotros. Porque desde el año 2009, que entró Funes en la presidencia, ese movimiento empezó a activarse. Y se ha mantenido. Incluso le dieron el voto a un ex comandante guerrillero que no tenía una formación académica y formal, digamos. La población ha votado hasta por bachilleres en este país, pero la población no es la que se equivoca. O sea, la población tiene razón al votar así. Son los que llegan al poder y se instalan en el poder los que no responden a las expectativas de la población. Por tanto, yo diría que sí hay que mantener el apoyo al movimiento social, que está actuando correctamente. Y que no se vaya a confundir ninguno de los presidentes a los cuales el movimiento social ha apoyado. Porque el movimiento social tiene en este momento instalado a Nayib Bukele, pero mañana va a tener otro. O sea, en el futuro va a tener otro abanderado. Porque la población no va a retroceder en este punto. Es decir, se van a mantener en el sentido de exigir que se rebajen los niveles de corrupción y que se invierta más en los aspectos básicos que necesitamos nosotros, como ya dijimos, salud, educación, economía, etc. Entonces, los acuerdos de paz ayudan a entender que ese conflicto se llevó hasta el punto de que el conflicto social entre las élites acomodadas del Salvador y los sectores sociales y populares estaban en conflicto. Eso se llevó a una guerra. Se terminó, se vio que no era el camino porque podríamos pasar en guerra décadas y décadas mientras no se solucionen las causas que llevan a ese conflicto. Actualmente, la población tiene la expectativa de que el gobierno solucione las cuestiones básicas. Y el gobierno, no solo Nayib Bukele, todo, todo, su staff de ministros y todo eso están ahora en el ojo del huracán. Es decir, la población los está controlando. Y si ellos logran solucionar el problema o los problemas, entonces la población los va a mantener en el poder. Pero si no, les va a ir retirando gradualmente el apoyo hasta buscar otra figura que intente solucionar los problemas de la población. Esa es una tendencia muy evidente en El Salvador y no creo que desaparezca. O sea, que en lo que me está diciendo y lo dejo planteado para los últimos minutos que nos quedan, padre, este país no está compuesto de gente tonta. No, no. ¿Verdad? Porque muchos quieren hacer tonta a la gente, ignorante a la gente, y decir que toma decisiones. Ha dicho una expresión que me ha gustado. La gente no se equivoca. Quienes se equivocan son muchas veces los que lo gobiernan. Aprovechemos los últimos minutos porque la gente dice, es que le ven la cara de tonto al pueblo. Platicamos con el padre Juan Vicente Chopin cuando regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán Por cada remesa familiar que retires de las cajas de crédito de los bancos de los trabajadores del sistema FEDECRÉDITO recibirás un raspable con el que podrás ganar una remesa extra al instante de 50 dólares por un año. Consulta las bases de la promoción en el Call Center 2221-3333. En el sistema FEDECRÉDITO queremos darte una mano. Vamos a aprovechar los últimos minutos con el padre Juan Vicente Chopin, mi invitado de esta mañana, un buen amigo nuestro, originario de San Vicente, del mero San Vicente. San Vicente, Tierra Caliente. Tierra Caliente. Padre, la gente no es tonta. No. La gente ha ido desarrollando también mucha cultura política entendiendo lo que pasa. Nos podemos parar en un parque en San Vicente y escuchar una tertulia de los viejos y los jóvenes donde ellos perciben la política de otra manera que, digamos, hace muchos años. Sí. Yo sostengo que hay que esperar al 2021, a ver cómo vota la población. Porque ahí sí se va a ver la realidad. Porque en esta misma entrevista usted una vez me dijo, en días pasados, que el presidente Nayib Bukele había dicho que los diputados eran basura. ¿Y qué se hace con la basura? Se barre, ¿no es cierto? Bueno, entonces en el 2021 vamos a ver si el movimiento Nuevas Ideas tiene esa potencia revolucionaria que dice tener. Porque aquí no estamos a cuestiones afectivas a lo que yo pienso, a lo que yo deseo, no. La verificación histórica es lo que determina el rumbo de un país. No los deseos, sino la realidad. Entre el deseo y la realidad hay un abismo existencial. En este caso, sí hay que darle crédito, ¿verdad? Si Nayib Bukele dice que va, nunca lo ha dicho que va a revolucionar este país, pero lo da a entender. Entonces, la revolución es una cosa muy seria y no se refiere solo a movimientos de izquierda. La revolución es un cambio profundo en un proceso histórico. En este sentido, hay que darle crédito. Entonces, esperemos al 2021 a ver cómo reacciona la población. Solo hay que decir que si se le da todo el poder a un individuo, según Aristóteles, nosotros decantamos en la tiranía. Y me llama la atención porque estoy leyendo de nuevo a Maquiavelo, a Nicolás Maquiavelo, el príncipe más que todo. Que es muy pragmático. Maquiavelo dice, si tú le ayudas a alguien a llegar al poder, podría provocar tu ruina. Así dice Maquiavelo. O sea, y eso es lo que ha pasado. Un sector del FMLN promovió a Nayib Bukele. Y ahora, ¿quién es que más ataca a Nayib Bukele? Al frente, ¿verdad? Al FMLN. En el discurso dijo que iba a atacar también, que iba a atacar los problemas que se dan en el sector empresarial. Pero no se ha visto la misma contundencia. Él sabrá por qué lo está haciendo. Lo que yo quiero sostener es que si se le da todo el poder a un individuo en las legislativas, entonces tendríamos 50 y 50. O sea, 50 de posibilidad de que sea el elegido, el correcto, y la población no se habría equivocado, porque sería un profundo, transformador, por un presidente histórico en El Salvador. Y el otro 50% es que nos equivoquemos. Es decir, que en vez de promover un reformador profundo, un revolucionario, promovamos un tirano. Son las dos posibilidades que tenemos. Pero la población lo sabe. Y en el caso de que usted me dice de que la población no es tonta, no, la población no es tonta. El movimiento social es maravilloso en este país así como está. Es decir, está presionando fuertemente porque en el sistema democrático que Aristóteles lo veía, no como algo positivo. Para Aristóteles, la democracia es la degeneración de uno de los sistemas que él consideraba positivos. Para él, la monarquía, la aristocracia y la república eran los sistemas políticos adecuados. La degeneración de la república decía que era la democracia. O sea, para Aristóteles, la democracia no es algo positivo, sino es algo negativo. Pero después, al final de su vida, o por lo menos de ese ensayo de la política, él dice que sí, que podría cualquiera de los sistemas que él considera ser positivo, incluso la democracia, incluso la monarquía, siempre y cuando actúen según la virtud. Es decir, que el monarca, o los aristócratas, o la oligarquía, como él decía, la oligarquía sería la degeneración de la aristocracia. O bien la república y su degeneración, que es la democracia, dice cualquiera de esos seis sistemas, los positivos o los negativos, pueden funcionar siempre y cuando legislen con virtud. Es decir, según la justicia. En este caso, según la justicia. Si el pueblo dice, bueno, nosotros queremos a Nayib Bukele, que siga en el poder, con todo el poder, y le vamos a dar todo el poder. ¿De acuerdo? Dice Aristóteles, no hay problema, siempre y cuando él actúe según la virtud. Pero si él no actúa según la virtud, ya se convierte en un tirano. Y no sabemos, o por lo menos sí sabemos ya, porque aquí hemos tenido tiranos, lo que nos va a pasar. Y si no acertamos, entonces el movimiento social va a buscar otra figura. Eso es casi una ley. Padre, ¿quiere decir entonces, según toda esta situación teórica, quiere decir entonces que el salvadoreño está dejando por un lado ser de izquierda, ser de derecha, ser comunista, socialista, ser capitalista, neoliberal, la gente no está ahí, el pueblo, lo que Dago dice, el chiflón, ¿verdad? Esa cosa no es que la gente esté pensando así ahora, sino está pensando más bien en la virtud, en la virtud esa de quién es justo con él o quién no es justo con él. Sí, es correcto. Bueno, es que vaya, el momento cultural actual no es tan rígido como antes que las personas, ¿quiénes conforman el movimiento social Nuevas Ideas? Mire, lo conforman las bases del FMLN que están inconformes con la cúpula, con los dirigentes de ellos y ese movimiento social de Nuevas Ideas lo conforman también las bases de los jóvenes y de las personas progresistas también de ARENA. Esos dos sectores nutren el movimiento Nuevas Ideas. Ahora bien, nosotros estamos en la modernidad líquida, Julio, Sigmund Bauman, ¿verdad? Sigmund Bauman, lástima que se murió, pero la modernidad líquida no entiende de esas posiciones rígidas, ¿verdad? Si usted va a una universidad y yo trabajo en una universidad, allí los muchachos dicen, mire, él es gay, ella es lesbiana. No crea que se hacen problemas por eso. Es más, exigen el derecho de que el maestro cuando esté explicando no haga bromas pesadas en ese tema porque lo denuncian con las autoridades de las universidades y dicen, mire, él está haciendo bromas pesadas sobre este tema. entonces despiden al docente, no crea que van a sacar a los estudiantes por su opción que tienen ellos. Entonces, estamos en la modernidad líquida en lo cual el pasar desde el punto de vista de una derecha extrema a una izquierda y de la izquierda a la derecha es igual. Eso está superado. Y este movimiento, por eso sostengo y sigo diciendo que el movimiento social es el protagonista, no las figuras que promueve. Las figuras que promueve son las mediaciones históricas porque como el sistema es presidencialista hay que poner un presidente. No es, digamos, como en otros países que es el primer ministro el que gobierna realmente y el presidente es una figura ética. Segundo, estamos en un momento como dice Gianni Battimo, el italiano, que estamos en un pensamiento débil que corresponde con la modernidad líquida. El pensamiento débil es maleable. O sea, se adecúe. Hoy estoy aquí pero mañana puedo estar acá. Sí, cambia de posición y eso no es problema. Y finalmente, y es lo que determina toda la discusión teórica es que estamos en la cuarta revolución industrial. O sea, aquí los dispositivos digitales son los que mandan. ¿Verdad? Y si usted no está al nivel de eso, pasa la historia. Lo que sí es real y eso no se puede determinar en el Twitter es que si una persona tiene insuficiencia renal en este país y va a un hospital público y no hay suficientes máquinas dializadoras, usted se va a morir. Y eso no es una cuestión digital, es real, es existencial. Por consiguiente, un gobierno de cinco años como es el de este país tiene muy difícil revolucionarlo, pero puede intentarlo y yo espero que lo haga, porque si no, la misma población va a cambiar este gobierno. Yo creo que tiene aliento suficiente este gobierno para otros cinco años, pero eso está, va a ser determinado por el proceso histórico de cómo se lleve a cabo eso. Voy a ponerle un ejemplo. Mire cuánta polémica por el puente que construyeron en Chalatenango, me parece que es. ¿Vale? Mire, unos contentos, otros discutiendo, pero digamos la realidad. Gerson Martínez, creo que era el ministro de Obras Públicas, hizo muchísimos más puentes, pero como la cuestión digital, ¿verdad?, se focaliza sobre ese puente que es de un solo sentido, me parece, entonces allí la población apoya, ¿verdad?, esta gestión, pero históricamente y realmente no se necesita solo un puente, sino que son muchos puentes los que se necesitan. Entonces, ahora la modernidad líquida y el pensamiento débil es maleable. Va a pasar de esta posición rígida a esta posición distinta. Interesante, interesante. Ya nos quedó tarea para este día. Padre, gracias por venir con nosotros. Sí, un placer. Y vamos a estar dándole un ojo a la realidad del país, así como siempre lo hacemos con usted. Así que gracias por venir con nosotros. Bueno, un placer y bueno, sigamos apoyando el movimiento social, es lo que yo digo, ¿verdad? Y todo funcionario que no esté a la altura, que el mismo movimiento social lo destituya. Perfecto. Perfecto, gracias. Padre Juan Vicente Chopin, mi invitado esta mañana. Hoy se conmemoran, si no me equivoco, cerca de 38 años de la masacre del padre Octavio Ortiz y muchos jóvenes en el despertar en San Antonio Abad. Una tanqueta los aplastó y hoy recordamos en algunas comunidades el tema del padre Octavio Ortiz. Eso es parte de la historia de este país. Mañana es martes. Mañana estará conmigo la maestra de comunicación social Ivonne Rivera de la UCA. Estará conmigo para poder platicar sobre el tema de la comunicación social en este gobierno, cómo se están manejando, qué son las fortalezas, qué son las debilidades. De eso vamos a hablar mañana con la maestra Ivonne Rivera. Quédense con nosotros mañana también porque tenemos una buena propuesta. Por hoy, pasen todos su feliz día.